1.000 billetes de 500 euros pesan 1 kilo 140 gramos, de modo que 1 kilo de euros son unos 73 millones de las antiguas pesetas. Así que si nuestro concursante quiere conseguir ese peso ideal, tendrá que mantener flotando entre dos marcas de altura 3 de los 5 globos con helio quitando los distintos alimentos de las cestas. Este sí que es el peso ideal. Gracias por ver el video.